Algo interesante que ha traído Argis siempre en todas sus versiones es la oportunidad de cambiar los símbolos que hemos dado a los objetos en una capa por símbolos especiales, por símbolos diferentes a partir de algunas paletas extras que trae el programa. Vamos a probar esto con nuestro SIG de Ciudad Oliver, vamos a apagar todas las capas y veamos algunas opciones. Voy a encender la capa Embalses, vamos a acercarnos a estos aquí abajo en la parte inferior y utilizar símbolos de los básicos, simplemente podemos hacer doble clic al color, al símbolo, en este caso son polígonos. Entonces sale ya la paleta de Esfri que es la básica y tenemos muchos símbolos para los elementos poligonales para escoger, el color de relleno, el color de borde, el ancho de borde se puede cambiar acá y puedo escoger alguno de estos símbolos, por ejemplo este, lo selecciono, le doy OK y ahí lo he cambiado. Pero estos son símbolos básicos, lo mismo sucede por ejemplo en la capa Escuelas, vamos a encenderlas, vamos a hacer acercamiento a esa capa, clic derecho, Zoom to Layer, apaguemos los embalses, actualmente están asignadas unas banderitas, puedo cambiarla haciéndole doble clic aquí a la bandera y salen muchos símbolos para escoger, pero son símbolos básicos. Sin embargo es interesante que aquí hay un botón que dice Style Reference, donde puedo cargar muchas paletas que se han enriquecido aquí en el ArcGIS versión a versión, una de ellas por ejemplo dice símbolos urbanos, chuleo allí, le doy OK y el resultado, como esto viene en orden alfabético, es una de las primeras en salir, salen muchos más símbolos, ahí lo tenemos. Y ya que estamos hablando de escuelas, podemos escoger un símbolo del mismo nombre, aquí está, se parece al que teníamos una bandera, pero en este caso es un edificio con una bandera, lo selecciono, aquí en la sección color le puedo cambiar el color, puedo mejorar, variar el tamaño, incluso el ángulo en algunos casos, le doy OK y ahora todos se transforman en ese nuevo símbolo especial que he cargado. También me va a funcionar en el caso de las vías, por ejemplo en elementos lineales, voy a encender las vías acá, voy a hacerle doble clic a esta vía principal, salen entonces símbolos lineales para escoger de la paleta anterior y de la paleta básica, voy a Style Reference, cada una de estas paletas no solamente me puede cargar, algunas de ellas no solamente me pueden cargar símbolos puntuales, sino también símbolos lineales y símbolos de área. Voy a apagar esta, ya no la voy a utilizar y ahora voy a cargar la de Transporte, chuleo aquí Transportation, le doy OK y como sale en orden alfabético, va a salir por allá en la parte inferior, ahí ya comienza el renglón de la categoría de Transporte, salen muchos símbolos para escoger, para elementos lineales, viales. Supongamos por un instante que esta no es una capa de vías, sino una capa de líneas férreas, entonces escojo por ejemplo este símbolo, le doy OK y ahora esa se me transforma en una carrilera principal. Voy a volverla a cambiar, doble clic aquí en la rayita, voy a colocarle una pues muy similar a la que tenía, ahí está. También con elementos poligonales, apago vías, voy a encender ahora la capa Parque Minero, ahí la tenemos, vamos a hacerle un acercamiento, clic derecho, Sun to Layer, ahí la tenemos. Voy a cambiarle el símbolo, entonces puedo hacerle doble clic acá y aquí entro a escoger algunos símbolos. También quiero recordar que para llegar a la simbología, cambiar este símbolo determinado, puedo hacerle doble clic al nombre de la capa, dirigirme a la pestaña simbología y como ya hemos visto en videos anteriores, puedo cambiar la simbología por leyendas aquí específicas y el símbolo mismo al darle doble clic al símbolo como tal. Además de la paleta básica de SRI para elementos poligonales, puedo cargar en Style Reference otras paletas muy interesantes, por ejemplo hay paletas para colores usados o símbolos usados en polígonos en geología, en amenazas, en hidrocarburos, en suelos, carguemos esta de suelos, también carguemos la de simbología de geología. Vamos a darle OK y vamos a apreciar que por allí además de la de SRI me aparecen símbolos para áreas en geología y también para suelos en paletas típicas usadas en esas disciplinas. Aquí como para variar y solamente para efectos de esta ilustración voy a escoger una de estas de geología, podría ser esta por ejemplo, la selecciono, le doy OK, le doy OK y ahí está. He utilizado entonces una simbología de una paleta especial del programa. Voy a volverle a dejar como estaba al inicio, doble clic aquí en el botón, no tenía un color determinado, entonces le digo Hollow, le digo que un ancho de borde 2, un color de borde puede ser violeta, similar al que estaba antes, le digo OK y ahí está nuevamente. Esta entonces es una ilustración de cómo usar paletas especiales que trae Argis. Argis.